Prueba solo de voces, direccional, viniendo desde arriba la voz, monitor JBL 4320 con el coaxial LEA 222B al NICO de acá del 60, solamente prueba de voces, sin Twitter, solo voces y monitoreo de voces. Prueba solo de voces Prueba solo de voces Prueba solo de voces Prueba solo de voces